Música 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 Entonces, me ha comentado que queréis saber cómo funciona una factura de la luz. ¿Habéis visto alguna vez alguna? Sí. Vale. A ver los bortios que ha gastado y todo eso. Todo eso. ¿Eh? Muy bien. Y... ¿Sabéis decirme algo que lleve la factura? ¿Que sepáis reconocer alguna? Los bortios gastaron en un mes, en un mes, en unos días, en unos años. Muy bien. Eso es parte de la factura, ¿vale? En una factura de luz siempre te van a cobrar un término que se llama potencia, que son los días de facturación por la potencia que tú tengas contratada en la vivienda, ¿vale? Y luego vamos a tener otra parte que es la energía consumida, lo que es el consumo, los voltios para entendernos que nos dice el compañero, se llaman kilovatios, ¿vale? Y es lo que cada uno consume en la casa y que luego te facturan. ¿Vale? La facturación siempre suele ser una vez al mes, ¿vale? Y lógicamente necesitamos la luz para todo, para cocinar, para ver, para ver la tele, para jugar a las consolas, para todo, ¿vale? Entonces, si queréis que imprimamos alguna y la veamos. Buenos días, todos los alumnos de Jesús José, de segundo B, segundo C. Queríamos editar el extracto de luz del EI con el que pusisteis hasta la fecha de hoy. De acuerdo. De la calle diseminado en Villarejos de la Peñola. Fenomenal. De la calle diseminado en Villarejos de la Peñola. de la Peñola de Ponca. Muy bien. Sentaros si queréis ir con las primas. Gracias. Pues aquí la tenéis, chicos. Nada. Nosotros somos alumnos de Primero C y Primero B. ¿Número A? ¿Qué es lo que ha dicho? Queríamos solicitar un recibo de luz de enero de 2017 hasta el día de hoy. No, de mi hermana. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Pero la que ha dicho, ¿qué es lo que ha dicho? No, de mi hermana, María Isabel Puebla Agarrote. Pues aquí la tienes, nada. Comenzamos a analizar la factura. La tienes delante, ¿verdad? Sí, sí. La primera factura que tienes, tiene un número de referencia de contrato. ¿Cuál es? 48, 86, 98, 340. Muy bien. Rubén, Rubén, ¿a nombre de quién viene esa factura? Padre Isabel Moreno Agarrote. Muy perfecto. ¿Dónde vive esa persona? Avenida Reyes Católicos, 21, segundo B. ¿Cuál es el DNI de esa persona? De la cuatro... Mírame, mira aquí, bueno, mira ahí que si no, no lo ves, claro. De la cuatro, cinco, dos, ocho, cuatro, nueve, siete, G. Letra G, muy bien. Letra G. Paola, quiero que me digas, ¿cuánta potencia en kilovatios tengo contratada en esa casa? 3,45 kilovatios. Muy bien. Cristian, ¿cuántos kilovatios se han consumido en el mes de enero? 160, 170 y 3. Muy bien. Valentín, ¿cuál es la suma total de todas las facturas que he pagado en ese año y medio? 641,87 euros. Perfecto. Bueno, chicos, genial. Pues esta es la factura. El extracto desde el 23 de enero de 2017 hasta hoy. Muy bien. Ahora vamos a hacer los problemas. Cógete tu... Eso, las facturas. Vas a mirar ahora la segunda hoja. O sea, la primera que habíamos visto, la segunda de datos. Oh, ya está. Ya la tienes, ¿no? Que está a nombre de... Este es Moreno, Rubén. No. No, María Isabel Moreno. No, señor, la segunda no. Andrés Moreno Cañas. Muy bien, Rubén. Es la siguiente. Andrés Moreno Cañas. Esta. Vale. Gracias. Te voy a hacer un problema. Y con los datos que tienes ahí, a ver si sabes resolverlo. Quiero que me digas, ¿cuánto te gastarías en pagar la factura del 10 de enero del 2017 y la factura del 8 de febrero del 2017? Es decir, las dos primeras facturas que aparecen ahí, ¿cuánto dinero te gastarías en las dos? Yo sé hacer los tres. ¿Qué harías? Sumar. Sumar. ¿Y a cuánto asciende la primera factura? A 42,12 euros. ¿Y la segunda? 41,44 euros. ¿Cuándo se ha pagado menos, en enero o en febrero? En enero. ¿Enero he pagado menos? No. ¿Cuánto se paga en enero? En febrero. En febrero se paga menos. Bueno, pues a ver cuánto me gasto por las dos facturas. 11. ¿Y qué tendrás que hacer? Muy bien, pues venga, adelante. Muy bien. ¿Y eso qué son al final? ¿Euro, orcen? Euros. ¿Cuánto te gastas entonces en los dos meses? 15,56 euros. Muy bien. Ángel Meyes, venga, pues mira tu factura. Quiero que me digas el precio de la factura del 16 de febrero del 2018. O del 6 de febrero. Del 6 de febrero del 2018. 49,49. Y la última factura. Apúntalo ahí. 49,49. ¿Pero por qué hay los números tan enormes? Igual que este. Madre mía, de verdad, es que no lo entiendo. Anda, borra eso y haz los números mejor. ¿Qué es el precio? 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 ¿Qué es el precio de la última factura y qué fecha tiene? Eh, es del 5 de 2018. ¿Y qué es el mes 5? Más no. Mayo, en el mes que estamos. ¿Y a cuánto asciende? 31,57. ¿31,57? Apúntalo. Y mi pregunta es la siguiente. Venga, apunta. ¿Dónde hemos pagado más dinero, más cantidad de dinero? ¿En la primera factura o en la segunda? ¿En la primera factura o en la segunda? ¿Cuánto más he pagado? ¿Qué tienes que hacer ahí? Una resta. ¿Te acuerdas de restar? Vamos a ver si te acuerdas de restar eso. De 8 a 0, 8, ¿verdad? Se dice de 8 a 0, ¿cómo es eso? A ver. ¿Y eso cuánto son? Pero no se lo digáis. ¿Y ahora qué? Y no hay comas ni nada, ¿verdad? Vale. ¿Cuánto he pagado más entonces en la factura? 17,20 euros. Muy bien. Cristian, ¿estás en la factura de qué calle? De... O de vida en la iglesia. No. No, vete a la de calle La Iglesia, número 2, de Villarejo de la Peñuela. Sí. Búscala. ¿Estás en esa? Sí. Vale. Lo que pasa es que está en nombre de mi hermana que vive en la otra calle. Mira, en esa factura la fecha del 20 de febrero del 2018. Y dime cuánto se ha pagado por esa factura. 20 de febrero del 2018. 15,61 euros. 15,61 euros. Muy bien. Apúntalo en la pizarra. Perfecto. Imagínate que ahora tuvieses cuatro meses que pagas exactamente ese mismo dinero. ¿Cuatro meses? ¿Qué tendrías que hacer para saber lo que tienes que pagar al final por esos cuatro recibos? La multiplicación. Muy bien. ¿Por qué número? Por cuatro. Perfecto. Pues multiplicamos por cuatro. A ver si te acuerdas la multiplicación por cuatro. ¿Vale? ¿Y las comas? ¿Cuánto pagarías por esos cuatro meses? 62,484 euros. Muy bien, Cristian. Ahora tienes el recibo delante. Sí. Fíjate. ¿A cuánto asciende la factura del 17 de enero del 2017? A 24,12 euros. Muy bien. Y si tuvieses una reducción del 50%, o sea, vas a pagar solo la mitad porque te han hecho una bonificación. Si pagas solo la mitad, ¿cuánto pagarías? ¿Qué harías? Lo divides entre dos. Muy bien. Pues venga. Pon la cantidad y divides entre dos. ¿Cuánto es la cantidad? 24,12 dividido entre dos. Venga. 4 entre dos, a dos. Paola, ¿por qué bajas el 2 directamente? Y pones a un 0. Porque no puede ser. El 1, vale. Pero primero pones el 0 porque no cabe y luego ya bajas el 2. La coma ya la ha puesto. Abajo, ¿no? Ahora sí. Que ha sido más rápido que... Muy bien, Paola. Estupendo. No, no, pues... Vale. Mírame. A ti te va a hacer un problema un poquito más difícil, Karen, porque tú ya tienes un nivel más alto, ¿vale? Claro. Vamos a mirar una cosa. En la factura de la calle de la iglesia que tienes ahí, ¿a cuánto asciende la factura del día 17 de julio del 2017? 17 del 7 del 2017. 17 del 7 del 2017. A ti me da 16,163. ¿A cuánto asciende la factura del 23 de octubre del 2017? 23 del 10. 14,163. 14,86 euros. Perfecto. 14,86 euros. Y ahora mira la factura del 20 de marzo del 2018. ¿Cuánto hemos pagado por ella? 14,10 euros. 14,10 euros. 14,10 euros. ¿Cuánto pagaría por las tres facturas? ¿Qué tienes que hacer? 1,2,1. Venga, vamos a sumar rápido. Vamos que tal vez para lo que podamos. 8,7,15. No, tenemos que ver. Una 16 y una 17. No, 6 y 3,9. Y 8,7,15 y una 16, que no nos llevamos nada ahí. Buscas un 10, ¿no? Es más difícil 8,6,14 que 6,4,10 y 4,14. Para el cálculo mental. Tienes un 10 arriba, ¿no? 6,4,10 y 4,14. Mira, ¿qué te llevas? Vale, pues fíjate ahora que te voy a ir. Karen. Te van a hacer una bonificación del 15%. ¿Qué tendrás que hacer? 15%, ¿cómo se pone? 15%, vale. ¿Tendrías que hacer qué? ¿Tendrías que hacer qué? ¿Tendrías que hacer qué? ¿Tendrías que hacer qué? ¿Esta cantidad de... ¿Tendrías que hacer qué? Y después dividirlo por... Muy bien. Vamos a ver. Para dividir, ¿hacia dónde corremos la coma? A izquierda, ¿cuántos lugares? Muy bien. ¿Y cómo te quedaría? Bueno, espero todo el tiempo que necesite. Muy bien. Exactamente. ¿Pagarías 8, vamos? Quita si quieres los últimos 35, 8,35. Bueno, a ver, déjalo, pero... Para dejarlo más rápido, 8,35 de euros. A ver, no tienes que tacharlo, sino que... Vale, estamos haciendo redondeos y... Con un 8,35 nos valdría, ¿vale? Esa es la bonificación que te van a hacer. Si es una bonificación, ¿qué tendrás que hacer del precio que te salía a pagar de la factura? Si es una bonificación, quitarlo, claro, porque si no pagarías más, pues venga, al precio que tienes ahí de 55... No, no, no lo pongas, lo tienes ahí. A la derecha, pues haz la resta. Ocho con... Y tendrías que hacer una resta, ¿verdad? Venga, adelante. Luego, ¿cuánto sería el precio final que pagarías? Eh, 47,34 euros. Muy bien, Garen, perfecto. Bueno, tienes la factura en la mano de... ¿De qué pueblo es esa factura? Es el villarejo de la tenueva. Muy bien, ¿y la calle del sitio? A Jugo Molino 1. Muy bien. Vas a mirar la factura más cara que aparece ahí. ¿A cuánto asciende la factura más cara? 334,19. 334,19. Fíjate, ¿ha habido más consumo de kilovatios en esta casa que en las demás? Muchísimos más, ¿verdad? Fíjate qué cantidad. Vale, pues pon 334. Vamos a dejarnos los decimales. ¿Cómo hallaría yo dos sextos de los 334? Sí, por 6 y lo que me dé... Pon dos sextos ahí, que vea yo si sabes poner dos sextos. ¿Y cómo hallaría dos sextos de 334? Eh, 334 entre 6 y lo que me dé por 2. Muy bien, pues adelante. Divide 334 entre 6 y le sacas dos decimales. Y ahora saco decimales. Y ahora ya va a ser todo el rato de periódica pura. Multiplicado por 2. Cuidado con la coma. Eh, eh, eh. ¿Te falta un 1? 2 por 5 es 10 y 1 a 11, no un 1 solo. Porque el otro, el primer 1... No, 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 no. Claro. Vale, 111 con 32 serían dos sextos de... De... 334. Muy bien. Tú imagínate ahora que te dicen. Pues yo te pago los dos sextos de ese recibo. ¿Qué harías con el precio de los 334? ¿Le sumarías eso? ¿O si yo te digo que te lo pago? ¿Qué sería? ¿Una suma o una resta? Si yo te doy esa cantidad de dinero a ti, ¿para qué pagues? ¿Qué tendrías que pagar más o menos? Menos. ¿Luego sería una? Esto. Muy bien.